hola a todos bienvenidos al canal hoy vamos a hacer una recetita con estos tres productos me han estado pidiendo recetitas con el jabón espumil y pues todavía me queda este y esa bolsita fue la última que me quedó tiene dice con un toque de suavizante pero no queda el aroma yo estoy ocupando aquí un jabón el bol 3 voy a ocupar 150 gramos de jabón espumil entonces voy a rayarlo y a poner a calentar un litro de agua bueno pues ya rayé mi jabón aquí recuerden que aquí si no tienen este jabón pueden ocupar un horreira uno de chedrawi un gomax esos le sirven porque tienen la misma textura que este voy a dejar que mi jabón se disuelva se disuelve muy fácil este jabón incluso así en barra hasta se desmorona entonces pues vamos a dejarlo de cinco minutitos y ya regreso ya que se se disuelve mi jabón voy a ocupar este ahí está así se ve yo voy a agregar una para esta cantidad voy a agregar unas cuatro tazas 2 3 y 4 recuerden aquí luego me comentan es que por qué usas ese tipo de jabones que pues no encontramos son peticiones y a veces las personas que me lo piden pues son las que tienen acceso a estos jabones este jabón si es muy carbonatado es de esos que necesitan mucha agua para enjuagarse entonces por eso lo estoy haciendo así ya que se disuelve mi jabón de polvo lo voy a agregar el jabón líquido para esta cantidad voy a usar dos tazas 1 y 2 y lo vamos a integrar bien igual 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 8 8 9 9 10 11 12 11 12 11 12 13 12 14 15 15 15 16 18 19 21 22 22 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 25 25 26 25 27 29 29 30 30 32 32 31 32 32 32 33 33 voy a montar otro medio litro y medio litro más y hasta ahí lo voy a dejar ya no lo voy a montar más agua fría así lo vamos a dejar se repose así se ve se ve súper cremosito muy muy cremosito y pesado pero así lo voy a dejar porque necesito ver si si se integra bien o se separa porque este espumil es es un jabón enfeito o sea no es fácil de trabajarlo porque tiene un exceso de sal y carbonato muy muy pesado pero así se ve lo voy a dejar que repose y ya regreso con ustedes para que vean pues que textura tomo definitivamente después del reposo bueno pues ya regresamos ya terminó de reposar la mezclita y así quedó pero este ah miren me encontré este en el mercadito es de uso ya pero me lo dieron en 50 pesos es de 5 litros casi y ahí échenme de terpino miren no se separan ni nada y trae su dispensador de llavecita y sirve y todo hasta trae incluso su tapa miren pero no es de vidrio es de acrílico y me costó 50 pesitos y dije pues me lo llevo para mi jabón pero miren aquí ya regresamos ya reposó nuestra mezcla todavía tiene un poquito de espuma arriba pero miren así queda la mezcla que prácticamente ya se dice el que se espuma pero así quedó cremosito y bien bonito tiene un color azul bajito miren ahí está es casi blanco pero así está entonces ya lo vamos a envasar de una vez para utilizarlo yo lo voy a dejar así de espesito no le voy a colocar más agua y tiene el aroma todo el aroma del jabón líquido porque estos de espumil no traen fragancia ni nada como son jabones muy muy económicos no traen casi fragancia entonces déjenmelo envasamos y y y y y y y espero que hagan su mezclita y que pues les guste les sirva hace mucha espuma pero se va a enjuagar más fácil ahora los dejo cuídense mucho todas sus dudas, sugerencias, quejas aquí abajito y pues nuevamente muchas gracias a las personitas que estuvieron preguntando por mí, muchas personitas muchas 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 gracias en verdad pero no, no pasa nada gracias a Dios no sé, o sea nunca, ahora sí que no nos pasan cosas gracias a Dios tengo una familia muy bonita tengo salud ahora sí que mi enfermedad que tengo esa ya es degenerativa y es genética, pero mis hijos están bien, mi esposa está bien mucho trabajo pero como es mi cumpleaños este mes dije, este mes no voy a trabajar por eso es que no les he subido videitos pero les voy a subir este porque pues sí, hay muchas que están preguntando y no quiero que se me estresen porque no pasa nada o sea, no, no pasa nada gracias a Dios cuídense mucho nos vemos para la próxima les mando un fuerte abrazo gracias por preguntar por mí gracias por preocuparse por mí por considerarme una por considerarme una parte de su familia y pues hijo, le estoy bien agradecida por todo eso los dejo nos vemos el próximo videito cuídense mucho bye bye